Margot Glantz, profesora emérita de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, recibió el Premio Alfonso Reyes 2017 del Colegio de México por ser escritora, académica e investigadora comprometida con la difusión de las humanidades y la cultura. A sus 87 años de edad, es ejecutante de las redes sociales Twitter y Facebook. Ahí cuenta con 23.000 seguidores y amigos. La escritora recibirá el próximo 8 de noviembre el doctorado honoris causa por la Universidad de Alicante, España. Notimex.